Música Música Ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido a la filiación divina, jueves. Jueves eucarístico, jueves de la quinta semana de Pascua, aprovechamos el máximo de tiempo hermanos y hermanas para crecer en nuestra espiritualidad de la filiación divina. ¿Qué buscamos nosotros? Una experiencia mística de la paternidad de Dios. Es una experiencia mística de la paternidad de Dios. Les invito hermanos y hermanas a orar permanentemente este contenido de meditación. Inspirado en Éxodo 33, versículo 18. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Dice, o Moisés ora a Dios. Hermanos y hermanas, Moisés es el orante del Antiguo Testamento. El orante. Y Moisés, acostumbrado al trato íntimo con Dios. Dice la palabra que hablaba con Dios cara a cara. Como un amigo, habla con su amigo. Pero Dios es inagotable, hermanos y hermanas. La eternidad no basta para aprender a Dios. El gran místico del Antiguo Testamento le dice a Dios, déjame ver tu gloria. Más, más, déjame ver tu gloria. Y nosotros, inspirados en ese texto y adoctrinados por Jesús, que nos ha revelado que Dios es Padre, Padre, pedimos, amado, eterno y adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina. Que nos marque, que nos configure ontológicamente como tus hijos y tus hijas. Padre, déjame experimentar tu ser papá. El papá tejreno, la mamá tejerena. El papá biológico, la mamá biológica. Ama a su criaturita. Lo mima, lo abraza. Lo acaricia, lo carga. Oiga, nosotros queremos experimentar la paternidad de Dios. El abrazo de Dios. Te pidamos, pidamos, hermanos y hermanas. Amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu ser papá. Déjame experimentar tu ser papá para hablar como tu hijo. Hablar como tu hijo. Que dijo en Juan 3.11, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que queremos saber nosotros en esta escuelita? ¿Qué es lo que queremos ver nosotros en esta escuelita? Que Dios es nuestro Padre y nos ama. La experiencia, no el discurso, sino la experiencia. Estamos en Pascua y algo fundamental en la Pascua es el anuncio del querigma. Y el contenido del querigma es la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y los apóstoles son testigos de ese acontecimiento. Ellos compartieron con el Jesús histórico. El Hijo de Dios, el Hijo de María, el Jesús de carne y hueso, tuvieron tres años con Él, el Jesús histórico. Pero una vez que Jesús resucita, también compartieron con Él durante 40 días. Compartieron con Él, comieron con Él. Y esta experiencia del Jesús histórico y el Jesús resucitado, el Jesús histórico y el Jesús resucitado, esta experiencia, marcó totalmente la vida de los apóstoles. Ellos dicen, predican, que ellos son testigos. Ellos han visto, ellos han oído, ellos han compartido, ellos han visto a Jesús resucitado. De nosotros queremos, hermanos, hermanas, ser testigos. En esta escuelita es lo que buscamos, ser testigos de la experiencia mística fundamental. Y la experiencia mística fundamental es la experiencia de Dios como Padre que afecta la totalidad del ser. Todo el ser humano afecta a todo el ser humano, todas sus fibras, todo su mundo emocional, intelectual, sus cinco sentidos, la inteligencia, la memoria, la voluntad, la libertad, la imaginación. Todo el ser humano queda impregnado por esa experiencia de Dios. Entonces, ya hay un ser humano que es testigo de una experiencia trascendental. Es la vida de Dios que irrumpe con poder transformador, santificador en un ser humano. Démonos prisa, hermanos, hermanas, y pidamos al Espíritu Santo que acreciente en nosotros ese deseo, el deseo de que Dios irrumpe en mi vida como papá. Y el deseo acrecienta, acelera la presencia. El deseo acelera la presencia. Bien, hermanos, hermanas, hoy tenemos, seguimos con ese texto hermoso de Juan capítulo 15. Hoy tenemos dos versículos, tres, nueve al once, verso nueve, diez y once. Dice, bellísimo, los tres versículos, el nueve. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Hermanos, hermanas, cada versículo es una mina. Como el Padre me amó, dice la eterna palabra, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. El amor, Dios es amor. Yo he hablado de la experiencia mística, de la paternidad de Dios, del Padre. Pablo hablará de la experiencia mística de Jesús. Efesios 3, 19, dice Pablo, experimentar el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Experimentar el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El verso 10, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, hermanos, hermanas, el empeño número uno de un discípulo de Cristo, de una discípula de Cristo, es vivir la palabra, hermanos. Vivir los mandamientos. Por eso nuestro fundador, San Francisco de Asís llegó tan lejos en la vida interior. Porque el único empeño de Francisco era vivir el Evangelio de Jesús. Y como él dice, sin eglosa, sin interpretaciones acomodaticias. Vivir el Evangelio. Empeñémonos, hermanos, hermanas, en vivir el Evangelio para que el amor de Dios permanezca en nosotros. Y el verso 11, os he dicho esto, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea colmado. El gozo, la alegría. Os he dicho esto, Jesús nos comunica su palabra, nos comunica la buena nueva del Padre, para que mi gozo, el gozo mesiánico, esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Llega a su bendito. Qué belleza, hermanos, hermanas. El gozo, la alegría. Estamos en Pascua. Hay un dejeroche, de alegría, un éxtasis de alegría en el pueblo de Dios. Jesús ha resucitado. Está vivo con nosotros. Ha cumplido plenamente su misión. Ha cumplido plenamente su misión. Ha redimido la humanidad. Ha salvado la humanidad. Y ha hecho de cada ser humano un hijo de Dios. Una hija de Dios. Adorémosle con el corazón de su madre. Y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, sumergámonos en el misterio de Dios con el silencio de María, un silencio que ama, un silencio que adora, un silencio que escucha y un silencio que obedece. El silencio de María. silencio, silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu nombre Jesús Santa María, Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Amado, eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.